Hoy veremos los 5 mejores árboles frutales que se pueden sembrar en macetas. El cultivo de árboles frutales en maceta se ha vuelto muy popular, especialmente porque muchos de nosotros vivimos en pequeñas casas o departamentos donde no se tiene el espacio suficiente para sembrar grandes árboles frutales. Por si fuera poco, los árboles frutales también son cada vez más apreciados por su atractivo visual y se utilizan para decorar salas de espera y accesos al aire libre. Demostramos a continuación las 5 mejores opciones para sembrar árboles frutales en maceta. 1. Cítricos Cada hogar debería de plantar al menos un árbol de cítricos y mucho mejor si está sembrado en una maceta, pues esto te permite salir al jardín y tomar los limones o limas que se necesiten para el consumo diario. Todos los cítricos pueden crecer en una maceta durante un buen tiempo, pero te recomendamos seleccionar las variedades más pequeñas para facilitar esto. También hay que asegurarse de que la maceta o recipiente sea lo suficientemente grande. La mitad de un barril de vino sería un contenedor excelente. Este debe de ser regado con regularidad y tener un buen drenado. 2. Manzanas Muchos son los beneficios al sembrar un árbol de manzanas en una maceta. Fácil acceso a la fruta, se acomoda en lugares pequeños y si te mudas de una casa puedes llevar contigo tu manzano sin mayor problema. Te recomendamos que cuando plantes árboles de manzana en macetas, selecciones una variedad enana. De esta manera no necesitará ser trasplantado. Prueba con variedades que se ajusten al espacio disponible en tu jardín y asegúrate de colocar estos árboles en un lugar bien soleado y regarlos de manera regular. 3. Duraznos o nectarinas Los duraznos son muy adecuados para plantar en maceta, especialmente las variedades enanas. Estos árboles son de climas cálidos y más bien secos. Se recomienda podarlos una vez al año para mantenerlos del tamaño adecuado y siempre vigorosos. 4. Higos Con sus hermosas hojas lobuladas y grandes, de aspecto tropical, los higos son muy llamativos cuando están plantados en macetas o en pequeñas jardineras. Este árbol en particular suele ser muy grande, por eso se debe de podar severa y adecuadamente para evitar ese crecimiento excesivo. Por lo demás, la siembra de higos no requiere de grandes cuidados. Solo hay que mantener las plantas regadas, fertilizadas y si es necesario protegerlas en invierno. 5. Arándanos Una de las principales ventajas de sembrar arándanos en macetas o pequeños contenedores es que al ser estos grandes consumidores de ácidos para la producción de las vallas, hay que conservar su suelo con una alta acidez, y hacer esto en el suelo es extraordinariamente complicado y costoso. 6. Arándanos Al estar en contenedores, se puede comprar o preparar con mucha facilidad un suelo adecuado para que los arándanos crezcan abundantemente. Otros árboles frutales que pueden ser plantados en macetas o pequeños contenedores son uvas, peras, mangos, guayabas y granadas. 7. Valora cuáles de estas opciones pueden ser las más adecuadas para ti y seguramente dentro de poco tendrás un extraordinario huerto de árboles frutales plantados en macetas. ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!